No, tío, no hay todo o nada 20 segundos, vamos, regalo Vamos Ah, no sé, mentira Tube No sé si es que no tengo turbo, no hay turbo en ningún sitio, tío Esto es muy triste Me sube, me sube, me sube, me sube, me sube, me sube De turbo Qué épico Tío, vaya chute que he hecho, chaval Qué guapada, tío Qué bueno, tío